Música Voy a presentar ahora a Benjamín Buteler. Él trae consigo una historia, también una historia de vida. Benjamín bromea con que 15 años atrás nació de nuevo y verdaderamente fue así, no solo porque fue víctima de la mayor tragedia aérea del país, la tragedia del APA, recuerdan ustedes, sino también porque al tiempo redefinió su actividad y se metió de lleno en el túnel del futuro. Asociado con brasileños, este ingeniero electrónico y de activo compromiso en el voluntariado social, comanda el desarrollo local de ES, una empresa dedicada a la simulación computacional. Fuerte el aplauso para recibir a Benjamín Buteler. Primero, agradecer a la Fundación Internacional de Jóvenes Líderes y a Leandro por darme esta oportunidad, esta oportunidad de poder conversar con ustedes y contar algunas cosas sobre una visión particular, como es toda visión propia o personal sobre liderazgo y dejar algunos conceptos que puedan ser buenos, valiosos para ustedes, para el futuro. Espero que así sea. La consigna era hacer una presentación vivencial, por lo tanto tiene que ver con mi vida y les voy a contar un poco sobre mí, así como lo hizo Hernán hace un rato, como para dar contexto después a los conceptos que quiero comentar. Tengo 52 años, soy cordobés, eso creo que ya se nota bastante en el acento, estoy casado con Mercedes y tengo cinco hijos, Pedro, Facundo, María Mercedes, Luz María y Ángeles. Pedro tiene 25, Ángeles tiene 17, aproximadamente a la edad de ustedes, seguramente. Bien, yo soy ingeniero, o lo fui, ingeniero electricista electrónico, en una época donde las tecnologías como las que hemos visto no se enseñaban, porque no existían. Desde joven trabajé, tuve la oportunidad de investigar cuando era todavía estudiante en el Instituto de Tecnología Industrial, pero la verdad que, bueno, antes de contarles de mi experiencia laboral, les voy a decir una cosa, o quiero comentar que nosotros tenemos ámbitos donde poder desarrollar nuestras actividades. El empresarial o laboral, donde agregamos valor económico, en el público, donde se agrega valor también en lo público y en lo social, en las ONGs. Yo he tenido la oportunidad de participar en las tres. En lo laboral, como les dije, empecé investigando, después una empresa de recién recibido me contrató, me fui a trabajar a Europa, a Italia, allí estuve unos años, me casé, nació mi primer hijo. Cuando volví, y después de un paso por acá, por Buenos Aires, donde nació Facundo, decidimos volver a Córdoba, y en Córdoba mi vida ya se reconvirtió, empecé a trabajar, no en tecnología, sino más en puestos gerenciales en empresas internacionales de la industria automotriz. Para el 2006, decidí volver a cambiar, perdón, en el 96, y comencé a emprender. Lo primero que hice fue poner en marcha una consultora, con otros dos amigos, ayudábamos a las pymes a hacer mejor sus tareas, su trabajo, a organizarlas. Eso nos llevó a participar en un proyecto, en un fondo de inversión agrícola, y eso nos abrió la idea de que la agricultura era una alternativa. Y en el 2008, perdón, en el 98, hace tanto tiempo que me pierdo en el tiempo, pusimos en marcha una empresa agrícola. Esa empresa agrícola creció, creció en la Argentina, produciendo commodities, luego nos fuimos a Brasil, al estado de Roraima, que es el estado más al norte, alineante con Venezuela y la Guyana, a hacer fruticultura, y a Uruguay, a hacer proyectos ganaderos. La verdad que fue una época fantástica, un ingeniero produciendo commodities agrícolas. Fue toda una experiencia de aprendizaje. Y en el 2007, después voy a concatenar con otras cosas, decidí cambiar. Vendí mi empresa agrícola a mis socios y me fui. Y quise volver a la tecnología donde estoy hoy, conocí a mis amigos y socios brasileros excelentes. Ellos habían iniciado una empresa en el 95, una empresa de base tecnológica, recién egresados de la universidad. Y me sumé, me sumé a ese proyecto para desarrollar en toda Sudamérica una tecnología que tiene que ver con las tecnologías exponenciales, aquellas que están basadas en la ley de Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel. Y en eso estoy hoy. Dirijo una compañía, dirijo una pequeña empresa de base tecnológica desde Córdoba, trabajando para las principales empresas del país a quienes ayudamos a diseñar con métodos numéricos, a hacer simulación computacional aplicada a la ingeniería. Pero también desde chico me interesé por otras personas. Eso me llevó desde muy joven, desde los 14, 15 años, a participar como voluntario en el Cotolengo de Don Orione, ayudando a personas con discapacidades severas. Ya en la universidad me llamó mucho la atención y me propuse como voluntario y trabajé varios años en el centro de asistencia a suicidas. atendía el teléfono los viernes por la noche, a medianoche, tratando, cuando todavía no existía el internet, no existían los teléfonos celulares, ayudando a las personas a salir de sus crisis, a contenerlos en el peor momento. Después pasó el tiempo, a mi vuelta de Europa y de Buenos Aires, en Córdoba. Empecé a trabajar en la parte social en Villa Allende, en mi ciudad, donde vivo hoy, y también en Córdoba, con ancianos en situación de calle. Allí fui presidente y lideré una organización hasta hace poco, Hombre Nuevo, donde también trabajamos en otros proyectos educativos y con deporte para ayudar a chicos marginados, a jóvenes marginados. Y finalmente, he tenido la oportunidad de estar en lo público y estoy en el sector público. En el 2003, cuando colaboraba en Villa Allende por problemas con la sociedad, me invitaron a participar como candidato extrapartidario para ser concejal. una ciudad de 25.000 habitantes. Y yo dije, ¿de qué se trata esto, lo público? Y emprendí y fui adelante. Cuatro años fantásticos de aprender, de entender. Estudié, apoyado por una fundación que se llama CPEC, de Desarrollo de Políticas Públicas. Hice programas de formación en la Universidad Austral, aquí en Pilar. programa de gobierno. Y hacia el final, después de muchas proposiciones, muchas discusiones, muchos no a las propuestas que yo hacía, con otro grupo de ciudadanos decidimos volver a emprender. Y nos presentamos y yo iba a la cabeza como candidato intendente. Fue una patriada fantástica. Proponíamos tres ingredientes básicos para sacar a nuestra ciudad adelante. participación de ciudadanos, transparencia y visión de largo plazo. Y aunque no ganamos, no fue decorosamente bien. Sacamos el 25% de los votos. Y eso fue una experiencia fantástica que me llevó a estar cerca de lo público. y hace un año me propusieron dirigir un organismo público, un organismo del Estado cordobés autárquico que se llama COPEC, el Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba. Es la oportunidad de desarrollar insumos, la ley que lo creó dice, insumos estratégicos para el desarrollo de políticas de Estado. Es la oportunidad de pensar en los próximos 20 años, de mostrar un camino posible para nuestra ciudad, para nuestra provincia. Bien, como verán, ando un poco en todo. Y también quiero hacer un poco una referencia para después hablar sobre liderazgo y algunos conceptos a lo que me pasó. Van a ser 16 años, ustedes ni se acuerdan, muchos de ustedes porque eran muy pequeños, un avión, un Boeing 737, aquí en el aeropuerto de Aeroparque, a poquitas cuadras, intentó despegar y no pudo. El piloto no había configurado los flaps. Una cosa que era necesaria para arrancar, para despegar. Y así, a 300 kilómetros por hora, una mole de esa envergadura no pudo despegar, pero tampoco pudo frenar. Entonces, fue una carrera loca, salir de la pista, romper la valla, cruzar la avenida y terminar del otro lado, al lado del río, estrellado contra unos talud de tierra y unas maquinarias que había ahí. Y, por supuesto, se incendió, iba completo de combustible. yo iba en la primera fila de ese avión. El avión enseguida se prendió fuego. De las 100 personas, 30 sobrevivimos. La mayoría murieron quemados dentro de ese avión. Yo quedé en la primera fila atrapado. Mi brazo izquierdo tenía una quebradura expuesta, estaba casi amputado. y estaba ahí quemándome una situación terrible y una persona que estaba afuera, Mauricio, Mauricio Donkin, que vive en Pilar, aquí en Buenos Aires, estaba en el Driving the Golf que había allí y corrió hacia este caos que vio que no sabía qué era y escuchó los gritos dentro del avión. El avión había perdido su trompa y entró a pesar del fuego. Me encontró a mí en esa primera fila atrapado, me tomó de la cintura y tiró hasta que me saco. Bien, estuve internado después de un año, siete meses en Buenos Aires, en un centro de quemados. El primer mes en terapia intensiva. Yo suelo decir que un día tocaba el arpa y otro día la guitarra. Y gracias a mis condiciones musicales o a la falta de condiciones musicales, no me tocó el arpa y acá estoy. Después de ese mes en terapia fueron meses muy duros, quemaduras muy profundas. A los siete meses me trasladaron a Córdoba para que pudiera estar cerca de mi familia. Mi familia se había diezmado, mis cinco hijos, la más pequeña tenía un año. Fue a vivir con familiares, con amigos. y Mercedes mi mujer aquí en Buenos Aires conmigo al lado mío. Así fueron los primeros siete meses. Las consecuencias fueron importantes, muchas quemaduras, aquel momento mucho sufrimiento, mucha incertidumbre. No salí como entré. Perdí mi funcionalidad y mi brazo izquierdo que era mi brazo hábil. Tuve que aprender de cero con mi mano derecha a comer, a lavarme los dientes, a escribir. Y tuve otras consecuencias. Mis piernas habían sido muy dañadas y ya no me servían para caminar. La decisión fue amputarlas y me las amputaron. Desde allí arranqué y realmente, como le pasó a Hernán, ese fue un momento de inflexión en la vida. Muchas veces me preguntan ¿qué cambia en tu vida? ¿Sos diferente? Y yo digo soy el mismo, pero diferente. Haber percibido la fragilidad de la vida, que la vida la perdemos en un segundo, no importa nuestra edad, estar tan cerca de la muerte nos da la posibilidad de liberarnos, de tener menos temor y desde allí avanzar de una manera diferente, más gozada, sabiendo que todo lo que hagamos tiene valor. ¿Valor para quién? Valor para todos nosotros, para nuestra familia, para la sociedad, desde donde nos encontremos. ¿Y cómo podemos agregar valor? Y acá paso a hablar de liderazgo. Miren, saqué una definición simple, porque quiero partir de ahí. Liderazgo define una influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta para un objetivo común. desde esa definición todos somos líderes. Todos somos líderes. Y les, ustedes conocen en cada uno de los barrios de ustedes, imagínense a don Pepe preocupado por la seguridad y don Pepe decide salir a la calle y tocarle el timbre al vecino y decirle intercambiemos los teléfonos. ¿Por qué así cuando usted siente un ruido me llama o yo lo llamo y hagamos lo mismo con el del frente? ¿Y por qué no ponemos este timbre, esta alarma que cuando nos sintamos inseguros yo lo hago sonar, usted lo repite y de esa manera si hay merodeadores, si hay ladrones, se dan cuenta que han sido descubiertos y se van? Don Pepe está organizando una alarma comunitaria. Él está liderando ahí en la cuadra. También es líder Barack Obama, es un líder político o nuestro querido Papa Francisco que les dice salgan a la calle y hagan lío pero después ordenenlo. Entonces, fíjense que todos somos líderes. Algunos tendremos algún talento, alguna aptitud un poco más desarrollada, menos, pero el liderazgo es una actitud dinámica que va creciendo y fortaleciéndose a medida que caminamos, a medida que lideramos, a medida que hacemos nuestra vida. Entonces, en ese sentido, hay ciertos ingredientes básicos que tiene el liderazgo y que ayuda o que propone una vida donde lideramos a nosotros y a los otros porque no solo lideramos, también somos liderados. Hay una continua interacción aquí. Y un líder sueña, imagina, busca, se ilusiona y no es como la ilusión que teníamos cuando Argentina jugó con Chile de ganar. Estábamos ilusionados pero éramos actores pasivos. Si ganaba o no y no lo hizo, poco podíamos aportar más allá de gritar mucho. La ilusión es lo que nos pone en movimiento. La ilusión es la que nos permite soñar y empezar a emprender un camino. Y la fuente de la energía para hacerlo es el optimismo. El optimismo es lo que nos permite ver siempre el vaso a mitad y emprender el camino es llenarlo. y eso lo hacemos con combustible. Hernán también habló de esto. Se llama pasión. Pasión. Tenemos que ser apasionados de lo que hacemos porque también vamos a encontrar en el camino gente que diga no, esto no se puede, no, esto no va a funcionar. Entonces, la pasión, la ilusión es lo que nos va a poner en camino. y les aseguro en ese camino vamos a encontrar a los escépticos, a los desilusionados, a los que creen que no hay opciones, que ya no hay salida y están errados. De nosotros depende y cuando digo nosotros, uno como líder y todos acompañando ese proceso. y por supuesto, a Hernán y a mí la vida nos mostró cuán dura puede ser. No lo quisimos, no lo buscamos, pero ahí estuvo. Un accidente de Lapa le puede ocurrir a cualquiera. De hecho, cada uno de ustedes puede haber tenido su accidente. Perder un amigo, un padre, ver sufrir a otras personas, un accidente propio, una discapacidad. Todo eso es un accidente. Y ahí es donde coincido con él, que no nos tenemos que preguntar por qué, sino para qué. Y en el proceso de salir es donde encontramos una fuente de fortaleza y empezamos y empezamos a caminar mucho más enteros hacia adelante. Yo una vez dando una charla y me pedían que hablara sobre esto del accidente porque yo he salido, como ven, entro, voy, vengo, camino, no parece, pero no tengo piernas y me reconvertí y sigo adelante. Entonces, yo siempre digo que no estudié para ser Superman. yo no soy un superhéroe, yo soy una persona común y corriente y lo pasé y lo superé. Entonces, se me ocurrió una metáfora para contar y a veces la cuento y se las voy a contar y es que esto es gracias a descubrir un tesoro que tenemos nosotros adentro. Y ese tesoro que hay que descubrir es un cofre, un cofre lleno de monedas y todas las mañanas cuando nos levantamos lo primero que tenemos que hacer en ese cofre es sacar una moneda y la moneda dice puedo y con ese tesoro de monedas que dicen puedo voy adelante. Gracias a todos por escuchar. aplausos bueno qué jornada esta si me permiten hacer toda comparación es un poco odiosa pero con respecto a otras ediciones debo decir que esta tiene una profundidad por los dichos vertidos por las vivencias y ha tomado un carácter de humanidad muy profunda y se siente yo quiero agradecer en nombre de todos ustedes y de la fundación el silencio y el respeto que están teniendo desde cada uno de sus lugares así que muchísimas gracias aplaudan claro que sí porque vamos a reconocerlo a Benjamín Buteler a este cordobés como yo yo soy trucho porque no tengo tonada esa es la diferencia pero bueno muchísimas gracias Benjamín quiero convocar a quien es el director de protocolo de la fundación internacional de jóvenes líderes al licenciado Diego Fior que justamente va a entregar esta distinción a Benjamín Buteler como referente fuerte el aplauso una vez más aplausos chicos jóvenes esto esto peguen el orgullo que lindo que le dirían a uno que puedo ser referente para ustedes muchas gracias aplausos muchas gracias gracias